Cadena 30, la televisión más abierta. En otros temas, la Secretaría de Salud dio a conocer el último balance de muertes y casos de influenza registrados en toda la República. Del 1 de enero hasta el día de hoy, los decesos por esta enfermedad pasaron de 135 a 195. De ellos, 178 han sido causados por el virus H1N1. En tanto, el número de casos aumentó de 1,517 a 1,965. De los cuales, 1,650 han sido causados por el virus H1N1. Esto significa un aumento de 448 casos.